Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Experto electoral es llevado a las celdas de la modelo por el régimen de Ortega. Partido Seporele lanza su propia campaña digital por la libertad de los presos políticos en esta Navidad. Exrea política y exiliada Ana Gabriela Nicaragua relata su drama tras secuestro en México. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles, 1 de diciembre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes. El proscrito partido político Ciudadanos por la Libertad, CxL, lanzó su propia campaña denominada Navidad en Libertad, para demandar la liberación de los más de 160 presos políticos, la restitución de las libertades públicas y el retorno seguro de los exiliados de Nicaragua. Durante su anuncio, la organización política recordó que seis de sus integrantes se encuentran detenidos, algunos incluso con más de cinco meses en la cárcel por razones políticas. La campaña será divulgada de forma digital en el mes de diciembre, a través de todos los perfiles sociales de CxL. El anuncio apostólico en Nicaragua, Gualdemar Stanislaus Somertag, afirmó que la Santa Sede, así como la Anunciatura Apostólica, están intercediendo para lograr la libertad de todos los presos políticos en el país. En una entrevista exclusiva a la agencia de noticias Associated Press, el representante del Papa dijo que la gestión la realiza siempre, sin esperar peticiones particulares y oficiales, y aseguró que por el momento no ha recibido ninguna petición concreta por parte de la oposición o familiares de encarcelados. El anuncio aclaró que interceder significa desear, sin embargo dijo que las cosas dependen del gobierno de Daniel Ortega. Familiares de las presas políticas Amanda Girón y Evelyn Pinto confirmaron a Artículo 66 que las opositoras fueron trasladadas al sistema penitenciario de mujeres, conocido como La Esperanza en Tipitapa, en medio de secretismo y sin informarles a sus parientes. Evelyn Pinto fue detenida arbitrariamente el 6 de noviembre, un día antes de las ilegítimas elecciones presidenciales, mientras que Samantha Girón fue detenida el 9 de ese mes y está siendo acusada por supuesto ciberdelito. La articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil denunciaron el arresto arbitrario del consultor Harry Chávez, de 64 años, experto en proyectos de observación electoral, participación ciudadana y procesos electorales, y quien trabajó durante muchos años en la Fundación IPADE. Según la ONG, Chávez fue detenido por el régimen de Ortega el 6 de noviembre, un día antes de las votaciones en Nicaragua, y este miércoles se dio a conocer que fue trasladado al sistema penitenciario conocido como La Modelo, sin notificación alguna. A los familiares de Chávez se les ha negado la comunicación con el preso político desde que fue arrestado arbitrariamente. El Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie habría suspendido la inauguración de la nueva sede en Managua, en medio del desconocimiento mundial de las recientes elecciones generales de Daniel Ortega y la posterior ola de sanciones económicas. El medio de comunicación confidencial reveló que los países socios del banco justificaron la decisión señalando que la obra está atrasada, pero fuentes internas manifestaron que algunos querían que se mencionara la inconveniencia del estado de excepción democrática que vive Nicaragua. Pero dado que algunos países requerían hacer consultas para respaldar esa redacción, la situación quedó implícita. La persecución política y la crisis económica han forzado a miles de nicaragüenses a salir del país. La joven Ana Gabriela Nicaragua López se sumó a la lista de excarcelados políticos que se han visto obligados a abandonar su tierra debido al acoso y amenazas de cárcel por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su búsqueda de libertad y con la esperanza de obtener asilo político en Estados Unidos, se enrumbó hacia el norte de manera irregular, acompañada de su pareja y el niño de la misma. Tocó tierra estadounidense el 25 de noviembre. Sin embargo, en su travesía, su vida quedó en las manos de un cártel delincuencial en México, autoyamado el cártel Juárez Nueva Generación. Artículo 66 conversó con la exrea política originaria de Managua, quien narró la odisea que tuvo que pasar para poder salir del país. Aquí su relato. Yo salí el 3, el 3 de noviembre de Managua. Me dirigí a su moto. Llegamos en la noche. El 4, yo estoy cruzando el puesto fronterizo de El Espino. De ahí pues comienza mi travesía a Honduras. Recorrimos toda Honduras. Nos quedamos cuatro días ahí en Honduras. Al día siguiente, después de esos cuatro días, nos movimos a Guatemala. Llegamos en la noche y nos quedamos una noche en Guatemala. De ahí cruzamos todo el día, cruzamos por Chiapas, entre Guatemala y México. Antes de llegar a Villahermosa, nos quedamos dos días ahí. Al día siguiente, después de esos dos días, nos empezamos a movernos. Tomó la noche. Nos estábamos moviendo por noche. Nos intercepta un grupo armado. Nos bajan. Ellos nos montan a otro vehículo y nos llevan a una bodega que ellos le dicen. Primeramente llegué yo, mi pareja y el niño. Bueno, nos dice que no nos van a pasar nada, que ellos estaban súper armadísimos, con pasos montañas, con chalecos antibalas, con cascos, con el emblema de México, que no nos iba a pasar nada, que no nos preocupáramos. Bueno, de ahí llegan con otro muchacho que lo estaban agarrando al cuello. Ya cuando miramos que al muchacho lo estaban agarrando al cuello, ya eso ya no estaba bien. Ya sonaba algo ya más peligroso, pues. No queríamos aceptar quizás la realidad de que ya estábamos secuestradas. Nos meten a otra bodega contiguo. A él, pues, lo empiezan a golpear brutalmente. Le quiebran palos. Él está desposado con las manos hacia atrás. Luego llega otro grupo de seis personas más. Perdón, siete personas más con una señora hondureña. Nos meten, pues ya el pánico empieza a calar en nosotras. La verdad es que todas éramos mujeres. Entre el niño varón de nosotras, dos niñas chiquitas de cuatro y siete años. Y un varón, pues, el único varón que iba ahí, más el muchacho que estaban torturando. Nos meten, todo el mundo llorando. Ya ellos entran armados, armadísimos. Nos piden que entreguemos todo lo que traían. Teléfono, dinero, prendas, todo, todo, todo. Revisaron todas las cosas de nosotros. Ellos dijeron que no nos iba a pasar nada, que no nos preocupáramos. Pero cómo íbamos a estar tranquilas, sabiendo de que al otro lado están torturando a un hombre y lo están tratando horrible. Y el hombre ya no aguantaba. Cada vez que le quebraban palos encima, le daban combate. Y nosotras ahí, escuchando todos los niños, escuchando todo. Eso es muy traumático. Bueno, así transcurre toda la noche a ese pobre hombre golpeándolo. Nos dice que no nos va a pasar nada. Otra vez vuelven a lo mismo, que no nos va a pasar nada. Este... Al día siguiente llegan con otra persona. Desconozco quién será. Bueno, lo que ellos supieron decir que eran un ladrón. Ok. Llegan con él como a las 5 o 6 de la mañana en punto. Te puedo decir porque medio medio se miraba a través de la ventana que estaba aclarando. A ese hombre lo torturaron igual que el que estaba ahí. Pero con la diferencia es que a ese hombre lo matan. Le cortan todos los dedos de la mano. Lo hacen tucos. Y es tan traumante escuchar cómo se ríen, cómo gozan que matan a la gente. Entre risas, entre olor a marihuana. Estaban fumando. Disfrutaban cómo mataban a ese hombre. Ese hombre ya no aguantaba. Ese hombre tuvo que decir ya, disparame, disparame. Disparame mejor. No le dispararon, pero sí lo torturaron hasta dejarlo muerto. El charco de sangre al otro lado donde estábamos nosotras. Los niños escuchando eso. Eso es tan horrible, tan cruel, tan inhumano. Es tan sanguinaria. Esa gente sanguinaria. Te puedo decir. Y bueno, luego entra otro. Dije que no nos preocupáramos. Que ellos no nos iban a tocar. Pero andaban con el dedo del hombre en la mano. Miren, esto le pasó porque él era un ladrón. Y andaba jodiendo a la gente. Y esto no se puede hacer acá. O como quien dice que nadie puede hacer nada más que solo ellos. Ellos pueden matar. Ellos son la ley. Pues ya estábamos ya traumadísimos. Nos permiten hacer una llamada. Es ahí cuando... Cuando pues yo... Yo no tenía nadie. Yo no tenía ni un peso para pagar el rescate. Ellos estaban pidiendo la cantidad de un millón de pesos mexicanos. En dólares serían como 50 mil dólares por todo el grupo. Que si no pagamos esa cantidad, pues no nos íbamos a ir. Entonces pues todo el mundo llamando a esos familiares. No podíamos decir nada. Nada que nos tenían secuestrados. Que estaban hombres armados. Nada, nada de ningún detalle. Lo único que podíamos decir y que nos daban permiso. Era que consiguieran la cantidad de dinero. Yo la primera que le hablé fue a Elitza Mayrena. De UPPN. Que pues yo soy miembro de esa organización. Ella me pedía explicaciones. Pero yo entre lágrimas, entre temor, entre miedo. Solo le podía decir. No me preguntes nada, por favor. Solo conseguiste el dinero. Y yo sé que con eso no iba a ser mucho ella. Porque no era algo creíble. Era como que una persona particular estaba pidiendo dinero. Y no sabían para qué. Pero yo, ellos están al lado de uno. Uno no puede decir nada. No puede dar explicaciones. Porque te golpean. Y solo le pude decir. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Tengo miedo. Por favor, conseguir esta cantidad de dinero. Que era 5 mil dólares. Entonces fue que Elitza pues hizo público mi situación. Muchos no creyeron la situación en la que estaba viviendo. Muchos hasta desmintieron mi situación. Poniéndome en peligro total. Porque ellos perfectamente me pueden matar. A ellos no les cuesta nada. Como te digo, no podía decir nada. No podía decir. Mira, me tienes secuestrada esta gente. Así, así, así. Lo único que sabía decirle era. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Consultamos a nuestros lectores. Qué opinan sobre el éxodo masivo de nicaragüenses. Y si han pensado en emigrar. O conocen algún caso de personas que han arriesgado su vida. Con tal de salir del país. Escuchemos. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. El proceso migratorio en Nicaragua ha sido precisamente, primero, primero por la situación política de Nicaragua, ¿verdad? Hay una represión terrible. La gente tiene que emigrar, ¿verdad? Tanto la gente que ha sido reprimida como los familiares, ¿verdad? Entonces, pero además esa situación política está incidiendo en el aspecto económico, ¿verdad? Hay pocas fuentes de trabajo, hay poca inversión. Y eso ha hecho que se tenga que la gente salir fuera del país a buscar trabajo. Bueno, ahorita aquí con esto de las sanciones también hay un estado también de inseguridad por parte de la población, del ciudadano. Si no sos un perseguido político, no hay para qué salir del país. Hay que sobrevivir aquí en tu país con toda tu gente. Pero no en una carretera, ni en manos de traficantes, de gente, como sucede en México. Decían los hermanos cubanos, dicen que de todas maneras, dicen para morir a poco a poco, mejor de una sola vez, dicen. Ya morir de una sola vez. Entonces, eso es lo que está pasando el éxodo nicaragüense también. Para morir poco a poco en Nicaragua, con la esperanza que llevamos con el régimen, mejor la gente sale desesperada a buscar vidas en otros lados. Algunos salen con mala suerte y caen en manos de esos grupos irregulares. Entonces, es duro lo que pasa. Y esa es una realidad que está pasando en Nicaragua, el éxodo nicaragüense de todos los inmigrantes que salen. Por lo que ya no se puede en Nicaragua con este régimen totalitario. Todos esos muertos y todos esos heridos se les puede anotar en la cuenta para Daniel Ortega y su camarilla. Luego que Ana Gabriela Nicaragua solicitó ayuda para su rescate, esto fue lo que sucedió. Bueno, trancorrieron los días, la familia vendió todo lo que tenía, todo, absolutamente todo. La gente que estaba ahí, que nos estaban acompañando, los seis, vendieron todo. Quedaron sin un peso. Nosotras por nuestra parte, mi pareja, yo, yo no tenía ni un centavo. Fue que así los muchachos me ayudaron un poco. La familia de ella nos ayudó, me ayudó. Vendió también todo lo que tenía. Hoy están pues, están sin un peso. Pero gracias a Dios estamos bien. Te puedo decir que el dinero pues se recupera. Pero la vida no. Créeme que fue una... Fue tan traumante que hasta el día de hoy, hasta escalofrío me da. Esta situación, recordarlo. El niño no puede ver o no puede escuchar a alguien con el acento mexicano y que hable duro porque le da temor escuchar. Porque ellos hablan así fuerte para intimidar a la gente. O ver a alguien con arma. El niño se espanta demasiado. El niño en el transcurso de esos cinco días que estuvimos secuestrados. Porque esa es la palabra. Aunque ellos le quieran llamar detención. No existe detención. Cuando está un grupo armado y te está deteniendo sin ningún... Ellos no son nada, no son autoridades. Ya. El niño en el transcurso fue cuando él sacó lo que tenía. Porque él no tenía ningún tipo de expresión cuando nos secuestraron. Él no lloró. Él no gritó. Él nada. Estaba como en shock. Al transcurrir los días el niño ya comenzó a sacar todo eso que tenía. A llorar. A decir que tengo miedo. No quiero estar aquí. Nos preocupamos demasiado. A mi pareja. Alguien que le estaba ayudando. Cuando mandó un voucher. No le parece que no quería mostrar su información. Y los secuestradores estaban muy molestos. Llamaron a mi pareja y le dijeron. Mira si esta persona no manda completa la información. Te vamos a cortar la mano. Y te va a pasar lo mismo que le pasó a aquel hombre. Entonces mi pareja entra en pánico. Se pone a llorar. Tenía miedo por su vida. Estaba al borde. Parece que las mismas amenazas. Se le enviaron a la persona. Y la persona accedió. Pudieron sacar el dinero que ellos estaban pidiendo. Pero si hubieron amenazas. Por mi parte también. Yo les dije. Yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero para darme un rescate. Bueno me dice. Vamos a tomar otras medidas. Ya en un tono un poco más amenazante. Eso fue un día antes de que nos sacaran. Vamos a tomar otras medidas. Me dice. Yo tenía miedo. Porque ella sabía de lo que eran capaces. Yo ya había escuchado perfectamente. Cómo ellos torturan a la gente. Y había visto cómo torturan a la gente. Pero gracias a Dios. Misericordiosos. Te puedo decir. Que al día siguiente. En la mañana. Nos dicen. Alisten sus cosas. Ya se van. Y todo el mundo alistando. Mucha gente dejó muchas cosas. Todo lo que podía. Lo echaron en las mochilas. Yo en mi mochila. Eché. Dejé varias cosas. Ahí. Y salimos. Nos llevaron al mismo punto. Donde torturan a la gente. Porque. Bueno. Después de que mataron a ese hombre. Nos llevaron a otro lado. Te puedo decir. Que cuando nos sacan. Estaba. Un olor. A sangre. Ay. Asqueroso. Ay. Lo recordé. Un olor terrible. A sangre. Nos trasladan. A otras bodegas. Donde había un montón. De gente más. Como 30. Tipo de cocina. En la misma situación. Ellos ya habían pagado. Dos millones de pesos. Mexicano. Creo que son. Como 100 mil dólares. Ellos ya tenían. Fecha de salida. Pues nosotros. Pues apenas. Estábamos llegando. Nos dije. Que no nos preocuparan. Este. Que. Pues tratáramos. De conseguir dinero. Para que pudiéramos salir. Te puedo decir. El día que salimos. Bueno. Después que nos trasladan. A la misma abogada. Donde. Torturan a la gente. Volvimos a ver. A esa gente armada. Yo sentí. Que el corazón. Se me iba a salir. Por. Por la boca. Al ver todo eso. Digo yo. Puchica. Al final. Creo que si. Nos van a matar. Dije yo. Al escuchar. Este. El perdón. Al ver. Este. A ese montón de hombres armados. Otra vez. Nos reúne. Y nos dice. No se preocupen. Ya se van. Nos devolvieron. Al menos. Al teléfono. No todas las cosas. Al niño. Le robaron. Este. Su teléfono. A mi pareja. Si le regresaron. El teléfono. Se robaron. Mucho dinero. Que la gente llevaba. Yo llevaba dinero. Y este. Nos trasladan. A Villahermosa. Y nos dejan. En unos. En un parque. Yo. Mi pareja. El niño. Y una señora. De Honduras. Nos dejan. En un parque. A los otros. Se los dejan. En otro parque. Pero cerca. A la otra persona. Que torturaron. Este. Lo dejaron largo. De ahí. No pude saber más de él. Este. Ya no tuve comunicación. Este. Con los muchachos. Tuvimos comunicación. Ya casi no andábamos. Pila en el teléfono. Nos reunimos. Buscamos la manera. De pues. Como. Como quedarnos en un lugar. Porque estábamos ahí. Solos. Con mucho miedo. Porque esa zona. Es de ellos. Toda. Esa zona. Es de ellos. Es controlada por ellos. Te puedo decir. Que tienen cámaras. Por todos lados. Ellos controlan todo. 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 Te digo. Que todo el mundo. Está vendido ahí. Solo. Piden información. Y ya está. Gracias a Dios. Pues. A mí. Me mandan un poco. De dinero. Pude retirar. Este dinero. En la huesta. Pude pagar un hotel. Nos quedamos. Dos noches. Ya nos sentimos. Más tranquilos. Bueno. No tan tranquilos. Porque. Sabíamos. Que estábamos. Todavía en su territorio. Sabíamos. Que pueden. Llegarnos a buscar. Y volvernos. A hacer lo mismo. Pero por lo menos. Ya no estábamos. En manos de él. Ahora. Después tomamos. La decisión. Pues. De que. Con más calma. De que debíamos. Continuar. Al final. Ya estábamos ahí. Y regresar. No era opción. Yo no puedo. Yo no puedo regresar a Nicaragua ya. Porque pues. Era eminente. Que o me arrestan. O me arrestan. O me desaparecen. O simplemente me matan. Porque el gobierno. No quiere a nadie. Que regrese. Que salió de su país. Y regrese nuevamente. Yo soy escarcelada política. Soy perseguida política. Y pues. Con todo esto. Teníamos mucho miedo. De ver hacia atrás. Porque ya sabíamos. Lo que. Lo que todos ellos hacen. Entonces. También teníamos miedo. De continuar. Porque no sabíamos. Que nos esperaba. Y así fue que. Tomamos la decisión. De continuar. Hasta que llegamos. La ciudad de México. Nos tomó un día. Trambordando. 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 Poco a poco. La verdad que me moví. Con poco dinero. Yo seguía. Diciéndole a los muchachos. Que siguieran ayudándome. Que si. Le siguieran diciendo. A las personas. Porque me ayudaran. Por lo menos. Para llegar a mi destino. No era cuestión. De que. O tal vez. La gente iba a pensar. Ok. Ya. Ya se ha liberado el secuestro. Y ya está. Pero estaba varada. Estaba varada. En un país. Que no es mío. Con mucho miedo. Porque como te digo. Ese cártel de Jalisco. La nueva generación. Ellos controlan absolutamente todo. Casi tienen todo el dominio. De México. Ellos controlan las autoridades. Menos el ejército. De este país. De. Perdón. De México. Y pues. Así fue como nos aventamos. Hasta que llegamos a nuestro destino. Gracias a Dios. Personas. Que. Me siguieron ayudando. Me dijeron. Toma. Toma. Este poquito. Aunque sea. Y todo iba sumando. Para yo poder llegar hasta mi destino. Que era. La frontera. Que pasa. Cuando me entrego. El oficial. Que no. 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 Nos dijo. Que no nos iba a pasar nada. Que. Que todo iba a estar bien. Que. Ya estábamos en manos de ellos. Y pues. Fue así que. Estuve. Cuatro días. En detención. En inmigración. Ahorita estoy en un albergue. Solo a mí me liberaron. A mi pareja. No la he liberado. Ni a su niño. Y estoy a la espera. La verdad. Solo. Bueno. Hoy ya me voy de acá. Y pues. Nos vamos a reunir. En el punto. De la misma dirección. Y eso. Pues. Ya te cuento un poco. De mi historia. La verdad. Que es muy triste. Te digo. No le quise decir nada. A mi familia. No quise. Tomarla en cuenta. En esto. Porque. Ya era algo. Muy doloroso. De hecho. En el 2018. Ya había pasado. Una situación. Muy. Muy complicada. Con lo de mi secuestro. Por el gobierno. Y volver a que mi mamá. Pasara esto de nuevo. No. No quise. La verdad. Me duele mucho. No poder. Tan siquiera. Saber que estaba pasando. Una situación tan difícil. Y que supiera de nuevo. Que estaba. Secuestrado. Y peor. Con gente. Que me podía matar. No quería. Que mi mamá. Pasara este dolor. Tan feo. Por eso. Me amoque. A mis amistades. Gracias a Dios. Me dieron respuesta. Hicieron todo lo posible. Estoy muy agradecida. Con mis amigos. Y con las personas. Que me ayudaron. Para poder reunir el dinero. Muchos no atendieron. Al llamado. Porque no creían. De mi situación. Pero te puedo decir. Que hoy. Doy gracias a Dios. Porque estoy completa. Con todo mi cuerpo. De que estoy aquí. Que estoy libre. Y que puedo dar testimonio. De lo que me pasó. Hoy solo estoy esperando. A mi pareja. Para reunirnos. Y poder continuar. Con nuestra vida. Yo. Siempre voy a seguir. Pidiendo libertad. Para los presos políticos. Libertad para Nicaragua. Porque ese. El motivo de irme. Era porque quería hacer algo. Por Nicaragua. Por mis amigos. Por los muchos presos. Que hoy. Están en las cárceles. Poder seguir levantando la voz. Poder seguir denunciando. Y lo voy a seguir haciendo. Con un poco más. Puedo decirte. De libertad. Que la que tenía en Nicaragua. Para estar al tanto. Del acontecer nacional. Y conocer las voces calificadas. Sobre la realidad nacional. Ahora. El podcast informativo. Sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Estados Unidos confirmó este miércoles. Su primer caso de contagio. De la variante Omicron. El caso ha sido detectado en California. Y corresponde a un individuo. Que regresó a Estados Unidos. Procedente de Sudáfrica. El 22 de noviembre. Autoridades sanitarias. Del país norteamericano. Informaron que el individuo. Estaba totalmente vacunado. Y ha experimentado síntomas leves. Que están mejorando. Este día. La Organización Panamericana de la Salud. Sugirió a los países de América. Elevar su vigilancia. Para detectar oportunamente. Esta variante del COVID-19. Aquí termina el episodio de ahora. De Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web. www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano. Está ahora. No te perdás el podcast noticioso. Que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso.